Gracias por llegar a esta nueva cita aquí en mi jardincito. Soy Lolita, bienvenidos todos. Me estoy tomando un rico y delicioso cafecito. Salud y con permiso. Ay, qué maravilloso, qué lindo, qué sabroso. Como sabroso también que lo que te voy a compartir hoy estoy haciendo terapia, una terapia, ay, me encanta, me gusta, me fascina y te la voy a compartir. Y es que estoy también, pues, tratando de limpiar, de restaurar, de componer todos los estragos de la ola de calor tan fuerte y ya son dos años que nos azota. No he podido restaurar la otra parte de mi jardincito y, pues, aprovecho para irlo componiendo, para ir sacando plantas, renovándolas, trasplantándolas, cambiándolas. ¿Cómo le hago? Acompáñame, que ando ahí haciendo terapia con dos. No se te vaya a olvidar dejarme tu like, es bien importante. Compárteme. Y si eres nuevo por aquí, por mi jardincito, te doy la más cordial bienvenida. Ella es una, mira, de las que, ah, cómo me ha costado trabajo que se componga, que se restaure. Es la segunda ola de calor, o sea, dos años uno tras otro que no, que le cayó plaga. Es como un piojito verde y me la acabó. Tanto me la acabó. Ah, y también pasó por una granizada. Ustedes, si ya me siguen de tiempo, lo han de recordar, que quedó del granizo bien deteriorada. Entonces, yo podé. No me quedó de otra más que hacer una poda cedera hasta la parte de abajo. Todavía por ahí tiene los soportes acá, mira, los palitos que le puse. Y unas, unas, donde fueron las podas, unos dieron el retoño, unos dieron dos, otros no. O sea, pasó una granizada y pasaron dos, dos olas de calor intensas. Planta chocolate de la familia de los, ay, no, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Se me fue. ¿De qué familia es? Y ahí la tengo atrás, la otra familia. Mira, es una planta que es bellísima. Su color de la hoja chocolate, de ahí viene su nombre, preciosa. Todas deben de estar de este color. Si le da mucho la sombra, se pone en este tono verde. Yo la tengo abajo del árbol de la guanábana y entonces apenas se está componiendo. Necesita estar en semisombra. Con mucha luz para que no pierda precisamente el color de sus hojas. Del crotón, ya me acordé. O crotón, es de ellos, es familia de los crotón. Entonces, si la tengo en interior, pues se pone toda verde. La tenía afuera precisamente por sus colores tan bellos, le cayó la granizada. Y le hace falta un poco de sol, pero intenso, también me quemó la hoja. Pero ahí va, ahí va. Le voy a buscar un lugar muy bonito, muy precioso. Entonces, por aquellos que me preguntaban, Lolita, ¿y qué pasó con aquella chocolate tan hermosa, tan bonita? Ni siquiera nadie me preguntó. De todas maneras, yo te lo comparto, ¿eh? Ya ven que soy muy bromista. Pues ahí está el chocolate. Y con esta otra, mira, deja y te enseño cómo voy a trabajar. Y mira esta otra que voy a restaurar, que me está haciendo una terapia hermosa. Es mi jacaranda. Vean cómo la tengo. Que tampoco nadie me preguntó. Ya tiene años. Ah, ya cuando les presenté la historia que es una semilla de un árbol de mis padres, pues la voy a rescatar. Está chueca, está así. Mira nomás dónde la tengo. Ustedes creen, pobrecita. En una cazuelita de cuatro centímetros tiene la pobre raíz, siendo que es un árbol grandísimo, estupendo, como crecen hasta seis metros. Y le voy a quitar toda esta piedrecita. Mira todos los retoños que lleva. Como empezó a llover, pues ella me está gritando, gritando, oye, quítame de aquí. Y es exactamente lo que voy a hacer. También está abajo de la guanábana. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a retirar piedrecitas. La voy a quitar aquí. Imagínense nomás dónde la encajé. Para que vean que nunca te debes de dar por vencida, por vencido. Cualquier planta se te puede dar, como también cualquiera se puede perder. Todo está en uno arriesgarse, en uno, pues hacer su terapia. Yo te comparto lo que hago con mis plantas, a ver si te gusta. Entonces, este, y mira, en esta cazuelita, la tenía en una maceta cuando la presenté y platiqué su historia. De esas semillitas que anduve guardando, cargando por mucho tiempo, en una cajita de cerillos por años. Bueno, entonces, este, después de eso, yo la pasé aquí, a una cazuela nomás, ve yo. Pero, no, pues cuando uno a veces, no es que no tenga que hacer, iba a decir, cuando uno tiene que hacer lo que hace, pero no es eso, es más bien la, ya verán cuando lleguen a mi edad, a veces uno no haya que hacer de verdad, pero en el sentido de que, por la terapia, que a veces, este, mira, que no tengo tiempo, o ganas, o dinero para ir a comprar este, macetas es mi caso, obviamente no es el de todos. Y pues yo le agujerea esta cazuela de barro, le hice un hoyito, con un martillo y un clavo, y pues ya aquí, este, ya la había puesto esta cazuela para otras cosas. Por ahí anduvo también, ya la han visto, si me sigues, desde el inicio. Y si no, pues te lo comparto. Y entonces, dije, por aquí andan unas playillas, mira, y este, y mira nomás, ¿dónde la puse a la pobrecita? Pero la quito, la pongo en una maceta más grande, para darle más altura a la raíz, la va a poner bien bonita. Y pues ya le estoy aflojando, mira, aquí me acomodé en una, en una sillita, para estar un poquito más cómoda, y este, me cansé de estar en cuclillas, y aprovecho, aprovecho, para hacer un anuncio, un paréntesis, en lo que escarbo, ay pobrecita, ay mi chiquitita linda, pero también la gocé así, la gocé de muy, muy bien, mira, pues ya salió, ahí está, mira, mira, ahí está el hoyillo, que les dije que hice, mira, con un clavito, ustedes creen, pero aquí, de todas maneras, déjase para acá, mi cazuelita, está buena todavía, yo voy a poner ahí otra plantilla, a ver cuál se me ocurre, pobrecita, ni siquiera la voy a, a mover su raícita, no la voy a lastimar, te decía de un anuncio, yo no sé si ya fueron ustedes por allá, con esa señora, tú tan linda, tan hermosa, y tan bonita, a qué canalazo tiene, no han ido a ver a esa, a esa muñeca linda, es una muñeca que está en un aparador nuevo, se llama, brinco de sabor, y ahí les ha dicho, cómo ha ido este, también ella remodelando sus lonjas, por si alguien gusta, pasar a verla, y este, ahí está, vayan, acompáñenla, este, no sean así hombre, apóyenla, y si ya estás allá, deja empujarle un poquito, es que no quise soltarle nada de la raíz, nada, para qué, para que no sufra, porque ya, ya con estar allá apretada, ya sufrió bastante, todos los microorganismos, de hecho, casi así le hago a todas, que tienen ya ahí formados, este, se los dejo, y ahorita con las lluvias, que están cayendo tan espectaculares, y tan bonitas, pues ella va a tener, para desarrollarse, y así le voy a dejar, cuando estos retoñitos, mira nomás, qué chulada, ay, qué hermosa es la vida, Dios mío, mira nomás, qué bonita, todos estos retoñitos, que crezcan, entonces le voy a hacer una, una poda en la parte, que te enseñé acá de arriba, del cogollo, y este, ahí te voy a hacer una, le voy a hacer una poda, para que esto se, se haga un árbol, pues más frondosillo, a ver, tú déjate la más allá, eh, a ver, porque te la tengo arriba, de mi cabeza, pero, ahorita te la enseño, cómo quedó, y mira, de acá de arriba, pues ya quedó así, te digo que la tengo abajo, de la guanábana, todavía hay hojas por ahí, y entonces, pues ya se va a ver bien bonita, le voy a poner un soporte, para que esté así, y ya quedó a gusto, mira, poco, no, y ya no va a empezar de, desde cero, ya, ella va a seguir rápidamente, a desarrollarse, porque no le moví raíz, no le quité ningún microorganismo, no la maltraté, no le estrujé su raíz, ay, qué descanso, para mí también, son terapias, que ayudan muchísimo, ojalá y me apoyes a mí, y este, y también a esa muñeca, que esté en otro aparador, y mira nomás, qué chulada, qué bonita, ando buscando, voy a buscarle un palito así, del tamaño de ella, para que enderece todo esto, y hacer un amarre, hasta parece otro, ay, pobrecita, te tenía toda la diada, ay, estas son plantas, hereditarias, de puros recuerdos, en lista de reproducción, te tengo la historia de ella, y por qué la quiero conservar, pero hoy, me sirvió otra vez, como de niña, ay, de esa terapia, tan linda y tan hermosa, ay, cuando yo hacía rosito, ay, es que transmiten, tanto, tan lindo, tan bonito, ay, yo no sé ustedes, pero yo sí me transportan, y me transforman, estos seres vivos, ay, dan tanto, 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 por tan poco, que les da uno, tú dame tu like, no, no te hagas, déjamelo ahí, no se te olvide, y también recuerda, que tú y yo tenemos una cita, aquí, solo aquí, en mi jardincito, soy Lolita, mil gracias, adiós. Gracias.